Acuario está en un proceso como de aplicar lo comprendido y ver que no tienen por qué defender sus propias opiniones. Si uno tiene que defender algo, no vale la pena. Lo que vale la pena se defiende por sí mismo, porque está en la típica posición para la toma de decisiones ahora. Entonces no trate de convencer a nadie de nada y fíjense muy bien en qué papel les firman. Ahora, como Plutón es el volcán, va a entrar otra vez Acuario ahora, entonces procuren no ser sarcásticos o nerviosos ni tomar decisiones impulsivas y mejor piensen antes de actuar y sean sinceros consigo mismos y con los demás. Mejor dicho, ustedes los Acuario, vean si lo que dicen vale la pena.